Hola mis queridos amigos, yo soy Karina y estás en tu canal Terecho Pepe. Como os prometí, hoy haré una nueva receta de bizcocho a vapor y os enseñaré a hacer la receta del glaseado a la naranja. Esta receta es del chef Jordi Cruz, por si no lo conocéis, él es del programa Masterchef. A mí me ha encantado su receta ya que le proporciona esponjosidad al bizcocho y le potencia el sabor a la zanahoria. Así que ahora, ¡pongámonos en acción! Para la receta, vamos a utilizar azúcar moreno, huevos, harina común, zanahoria, nuez moscada, canela en polvo, levadura o royal y aceite de girasol. Primero, vamos a iniciar colocando los huevos enteros en la batidora. Si no tenéis este tipo de batidora, bien lo podéis hacer con un batidor eléctrico manual. Colocaremos el y ahora lo comenzamos a batir a velocidad máxima. Ahora, continuaremos agregando el azúcar poco a poco, hasta terminarnos todo el azúcar. En el caso de este batido, no queremos que sea un batido a punto de nieve, sino más bien que el huevo se encuentre aireado. observa como va cambiando de consistencia. Y así es como debe de quedarnos el batido. No tiene que ser a punto de nieve, sino más bien que el huevo esté aireado. Como siguiente paso, vamos a colocar la zanahoria ya troceada dentro de la licuadora. Y continuaremos agregando el aceite de girasol para formar un puré de zanahoria. Licuaremos hasta conseguir un puré muy fino y muy suave. Este puré le proporcionará humedad al bizcocho. Y así es como nos debe de quedar el puré de zanahoria. Vale, pues ahora vamos a agregar el puré de zanahoria en un cuenco. Terminamos de colocar el puré y ahora lo que vamos a hacer es agregar los huevos ya batidos. Terminamos de agregar los huevos batidos y ahora lo que vamos a hacer es mover toda la mezcla de forma envolvente. Para que la mezcla esté uniforme y consigamos que la mezcla quede bien aireada y nuestro bizcocho quede bien esponjocito. El siguiente paso será agregar todos los ingredientes secos en un bol. Continuamos con la nuez moscada. Ahora vamos a mezclar muy bien con la ayuda de una espátula y de esta forma conseguiremos que la harina y los demás ingredientes estén bien incorporados. Bien, ya tenemos ambas mezclas listas y ahora pondremos todos los ingredientes secos en la mezcla del huevo con el puré de zanahoria. Iremos agregando poco a poco los ingredientes secos. De esta forma vamos a conseguir que no se nos baje la mezcla del puré con el batido de huevo. Continuaremos haciendo movimientos envolventes. Este paso lo haremos repetidas veces hasta terminarnos la harina. Ya tenemos la mezcla totalmente lista para colocarla en los moldes. Yo he utilizado un molde de 6 centímetros de ancho y 19 de diámetro. Además le he colocado un papel para horno. Ahora colocamos la mezcla dentro del molde y acordaros que la mezcla debe de colocarse hasta la mitad del molde. De esta manera no se va a derramar o salir del molde. Como me ha sobrado mezcla pondré otro molde que ya lo tengo previamente engrasado y enharinado. Y este lo voy a hornear. De esta manera voy a saber la diferencia entre un bizcocho horneado y un bizcocho a vapor. Vale pues para ponerlo a vapor vamos a necesitar una olla con su tapa. Vamos a necesitar vaporeras no importa si son de cristal o de aluminio. Y ahora vamos a poner agua caliente dentro de la olla. Colocamos una de las vaporeras. Y directamente pondremos el molde. Ahora esta otra vaporera yo la utilizo como tapadera. Le pondré además una manta de cocina que evitará que el vapor moje el bizcocho. Y por último vamos a colocarle la tapadera de la olla. Y así es como debe quedar bien puesta sobre la cocina. El tiempo de cocción que debemos de esperar es de 50 minutos. Para el glaseado vamos a necesitar mantequilla, queso crema o filadelfia, azúcar glas o impalpable y ralladura de naranja seca o fresca. Para el glaseado vamos a agregar la ralladura de naranja seca a la mantequilla. Nos vamos a ayudar con un colador pequeño para que la ralladura salga bien fina. Si no tenéis ralladura seca le podéis poner ralladura de naranja fresca. Terminamos de poner la ralladura. Y ahora vamos a mezclar un poco con la batidora la mantequilla y la ralladura. Vamos a continuar agregando el queso crema o queso filadelfia. Y ahora vamos a continuar mezclando la mantequilla con el queso y la ralladura de naranja. Limpiamos un poco las orillas del bol. De esta forma vamos a conseguir que la mezcla quede bien homogénea. Ahora vamos a continuar agregando todo el azúcar glas. Y vamos a iniciar batiendo a velocidad muy suave para que el azúcar no se esparza. Seguiremos batiendo hasta que se incorporen muy bien todos los ingredientes. Volvemos a limpiar las orillas del bol hasta que se incorporen muy bien los ingredientes. Y continuamos batiendo. Esto lo vamos a repetir hasta que todo esté bien mezclado y que la mezcla cambie de color. Observa como la mezcla va cambiando de consistencia y de color. Y finalmente ya tenemos nuestro glaseado a la naranja. Ahora listos para decorar. Yo tengo aquí una preparación de mazapán y estoy haciendo unas pequeñas zanahorias para poder decorar la tarta. Y así poderle dar la transformación que deseamos. Este paso es totalmente opcional. Vosotros podéis obviarlo y podéis decorarlo a vuestro gusto. Vale, pues aquí ya tenemos nuestro primer bizcocho que es el bizcocho a vapor. Y este otro es el que hice horneado. Mirad la diferencia de las migas. Uno es más compacto y el otro es más esponjosito. Ahora para decorar ya tenemos preparadas las zanahorias de mazapán, zanahoria rallada fresca, canela en polvo y el glaseado de queso a la naranja. Ahora tengo yo unas duñas de diferente tamaño. Y también tengo unos vasos y unas mangas pasteleras para poder allí colocar el glaseado a la naranja. Ahora vamos a abrir la manga y vamos a cortar con una tijera. Continuaremos poniendo nuestra duña. Apretamos bien y ahora lo vamos a colocar en el vaso para que sea más fácil de colocar el glaseado. Y continuamos con el siguiente. Volvemos a cortar la punta de la manga. Abrimos. Colocamos la duña. Y lo ponemos en el vaso. Abrimos muy bien. Y así no nos va a costar poner nuestro glaseado. Ahora vamos a hacer un poco de espacio. Y ahora vamos a proceder a colocar el glaseado dentro de la manga pastelera. Vamos a ir poco a poco agregándolo. Ahora subimos la manga de una forma fácil y práctica. y vamos poco a poco bajando el glaseado. Y le vamos a quitar de paso el aire que tiene la manga. Lo colocamos en su sitio. Y volvemos a hacer el mismo paso. Y volvemos a hacer el mismo paso. En la forma del bizcocho. Agarramos nuestra espátula. Y esta es la forma correcta de como se debe de poner los dedos sobre la espátula. Hacemos un poco de presión sobre el glaseado y empezamos a hacer ondas. De esta manera va a ser muchísimo más fácil esparcir todo el glaseado sobre el bizcocho. Veis como son los movimientos ondados. Terminamos de esparcir y ahora quitamos el exceso del glaseado de las orejas. Ahora vamos a continuar decorando con la manga pastelera. Siempre haciendo presión y de manera firme para que nos quede muy bien nuestra decoración. Ahora colocaremos ralladura de zanahoria alrededor. Esto es un paso que si a vosotros no os gusta la zanahoria pues le podéis colocar solamente en canela. Terminamos de decorar y ahora continuamos con el segundo. Lo partimos a la mitad y siempre pondremos la mano firme sobre el bizcocho. Ahora vamos a rellenar con el mismo glaseado el bizcocho. Lo esparcimos siempre con movimientos ondados. Y ahora volvemos a colocar la mitad, limpiamos un poco para que las migas no se peguen en el glaseado. Y volvemos a colocar glaseado sobre el bizcocho. Seguimos con los movimientos ondados. Ahora vamos a continuar colocando las zanahorias alrededor del bizcocho. Yo solamente le pondré 4 zanahorias en forma de cruz. Y ahora lo voy a decorar con la manga pastelera las partes donde no le he colocado la zanahoria. Bueno amigos, he terminado de hacer esta deliciosa receta de Jordi Cruz y aquí les dejo 2 presentaciones. Esta hecha en el horno y esta a vapor. Esta simplemente la he decorado con ralladura de zanahoria y canela y esta con unas zanahorias de mazapán. Espero que lo puedas hacer en casa. Y espera, no se te olvide suscribirte a mi canal. Activa la campanita de notificación para no perderte ninguno de mis videos. Y aún no me voy. ¿Qué crees tú que vamos a hacer para la otra semana? Mmm, sorpresa. Así que no olvides suscribirte a mi canal Terrechupete y hasta la próxima.